Solicitándole a los diputados que, bueno, avance un proyecto para un canal interoceánico en la región del Caribe, si me puede ampliar sobre ese tema. Sí, en realidad es un proyecto que ya data de varios años. Este proyecto lo que busca es reactivar la economía del país. ¿De qué manera? Que la infraestructura que lleva este proyecto, que consta de 815 kilómetros, de un canal seco con tres vías de ferrocarril y diez vías de carretera, lo que busca es llevar mercaderías en barcos cuya capacidad de contenedores no puede pasar por el canal de Panamá. Por lo tanto, el que este canal seco esté en acción significa para el país un gran desarrollo. Un gran desarrollo desde que se inicia, porque nomás con el inicio ya requiere de 80 mil empleos. En una zona como la Huetara Atlántica, la zona Caribe, que es una zona, junto con la zona norte, muy necesitada de mano de obra. Es la zona donde la mano de obra es importantísima y son 80 mil empleos. En estos momentos tenemos un índice de desocupación del 12% en el país, pero en las zonas Caribe y Norte es más del 18%. Por lo tanto, eso es lo primero. Segundo, se pagarán cánones, se pagarán impuestos que le darán al país un gran auge, debido a que sin necesidad de invertir nada, porque es un asunto de iniciativa privada, sin necesidad de invertir nada, el gobierno comienza a recibir los beneficios de un proyecto de infraestructura que va a ampliar gente, va a desarrollar al país, le va a dar un progreso a la zona importantísimo y por eso estamos apoyándolo. ¿Qué es lo que estamos nosotros solicitando? Que en la oficina de concesión de obra pública, por favor actúe. No es posible que tenga meses y años de estar estudiando un proyecto que se le han presentado todo lo que se necesita para que vean que es viable, pero ha sido un poco difícil. Entonces, ¿en qué regiones o en qué cantones estaría pasando este canal interiocénico? Ese proyecto inicia en la desembocadura del río Parismina, allá en Linguase, y de la desembocadura del río Parismina se va por una ruta, la cual ya está definida, hasta llegar al cabo Santa Elena, en Coajiniquil, en la región de la Cruz de Guanacaste, pasando lógicamente por las llanuras de Sarapiquí, San Carlos, Terrón Colorado, Upala, poblaciones cuyo grado de pobreza es mucho y que van a tener un auge muy importante. ¿Ustedes se han reunido con el ministro de Obras Públicas y Transcortes, o por lo menos con diputados de la zona del Caribe o la zona de Guanacaste? Todos los diputados de la zona del Caribe, por ejemplo, están de acuerdo, pero no solo eso, nos hemos reunido en todas las poblaciones por donde pasará el canal y en todas las municipalidades. En las municipalidades lo han declarado proyecto de interés cantonal, porque conocen y hemos dado detalles de lo que es el proyecto, solo que el problema está en que el proyecto para poder sacar la licitación tiene que salir ya en esa primera etapa donde se encuentra en la oficina de concesión de obra pública. ¿Y ahora con el sector ambientalista? Porque bueno, entendiendo que es un canal interoceánico, pues va a tener que, a ver, tala de árboles, va a tener que acercarse a lo que son ríos, cordilleras, montañas, ¿cómo les ha dicho el sector ambiental? Todo proyecto, por pequeño que sea, en especial un proyecto como este, que es un megaproyecto verde, va a tener un impacto ambiental, claro que sí. Eso todos lo sabemos. Por eso nos hemos reunido con algunas organizaciones ambientalistas y les hemos dado nuestra posición de cómo es que se pretende hacer este proyecto. Ese proyecto, no solamente cuando se inicia, desde ya se están tomando acciones, acciones donde el impacto ambiental sea el menor posible. Tan es así que la ruta que lleva no daña ni perjudica ningún humedad, ninguna zona protegida, ningún parque nacional. Todo eso se llevará a cabo. Por supuesto, el impacto que tenga tiene que ser mitigado y para eso están los presupuestos necesarios, con los corredores biológicos modernos, ¿verdad? Y es algo que ya lo tenemos, ya está en el programa.